Bienvenidos a mi canal, en mi primer video yo les voy a mostrar acerca de la gastronomía salvadoreña. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer unas nuégados de yuca. En muchos países las conocen como mandioca. Esta es la raíz de la planta, no se come las hojas sino solamente la raíz. Y le vamos a hacer unos nuégados de yuca. Para eso vamos a necesitar dos yucas, vamos a necesitar media taza de azúcar, yo tengo azúcar blanca, pueden utilizar azúcar morena. Una cucharadita de sal, cuatro onzas de queso rallado, este es un queso rallado salvadoreño, pero si ustedes tuvieran queso parmesano no hay ningún problema, le pueden agregar inclusive hasta requesón o ricota. Le vamos a agregar bicarbonato de sodio y un huevo. Luego para la salsa, se le va a hacer una salsa, vamos a necesitar un atado de dulce, así se le llama aquí en el país un atado de dulce. O si no piloncillo, en otros países lo vamos a necesitar entero. Luego una taza de agua, rajitas de canela, clavo de olor, son siete que tengo, media cucharadita de anís para que le dé olor a la miel del piloncillo o panela. Y siete que son las pimientas gordas. Les quiero mostrar que en algunos países no están así el piloncillo o el atado de dulce. Les voy a mostrar cómo es porque en algunos países no viene así con la hoja de elote, esta es una hoja de elote ya seca o de maíz. Entonces se los voy a mostrar porque solo traen como un papel plástico cubierto. Acá está. Es entero. Esto se llama dulce de atado, pero si solo viene la mitad, es la panela o piloncillo. Yo en esta oportunidad la voy a hacer entera para que me quede un poquito espesa porque si yo le agregara más agua, me queda como más diluida la miel. Yo lo que quiero es que quede el sabor de la panela, que quede un poquito espesa para mi huelgado de yuca. Primero vamos a agregar el agua, vamos a hacer el jarabe o el almíbar del dulce de panela. Yo en esta ocasión lo voy a hacer entero porque voy a hacer otras recetas con dulce de atado. Entonces no se me arruina si yo lo agregó, si yo lo guardo en refrigeración o lo pongo ahí en la refri, no se me va a arruinar esta miel. Aquí le vamos a poner el piloncillo que se deshaga. Luego le vamos a poner la rajate canela, la 12 pimientas gordas, los 7 clavos de olor y la media cucharadita de anís solo para que le dé el sabor. Cuando esté hirviendo y ya la saquemos para agregarle a los huelgados, vamos a procurar que no vayan las semillas, solamente la miel. Luego de haber picado la yuca, la hice trozos, no la salcoché, no la puse a cocer, sino así crudita. Como está, la hice unos trozos, la vamos a poner en el procesador una parte de yuca con una parte de queso. Porque la yuca es muy dura, entonces no le vamos a agregar más. Le vamos a poner una parte de queso para que se vaya incorporando el queso con la yuca. Lo ponemos. Ya se molió la yuca en el procesador con el queso. Miren cómo va quedando. La textura que va quedando es como un queso parmesano, digamos. Vaya, así debe quedar. No tiene que quedar como la parte gruesa, sino bien fino, para que cuando le hagamos, nosotros las bolitas se formen, ¿ves? Ya se va formando en esta parte. Acá está. Y así vamos a hacer con toda la mezcla. Lo vamos a ir moliendo poco a poco. Para que no saturarlo el procesador, vamos a ir poco a poco con la yuca. Bueno, ya tenemos la yuca molida. Juntamente con el queso, lo pasamos por el procesador. Ahora le vamos a agregar una cucharadita de sal. No encontrarán bicarbonato de sodio. Así también está como baking soda. Así lo pueden encontrar en Estados Unidos y en otros países. Entonces, no me vayan a mezclar el polvo de hornear, porque el polvo de hornear es muy diferente al bicarbonato de sodio. Si no encontrarán bicarbonato de sodio en algunas partes, en algunos países que no venden, entonces sí le pueden agregar, pueden utilizar polvo de hornear, pero la mitad sería cuarta de la cucharadita. Porque ahorita vamos a utilizar la media cucharadita. Ustedes pueden poner la mitad de lo que yo he puesto de polvo de hornear. Le vamos a agregar un huevo y todo esto lo vamos a mezclar para que se mezclen los ingredientes. Lo vamos a hacer a mano. Si tuvieran alguna batidora que quisieran hacerlo, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer en la mano, porque algunas personas no tienen batidora. Entonces les presento esta opción. Algunas personas también les agregan harina, harina de pan, harina de maíz o harina de arroz. Yo en este caso no lo voy a hacer así, sino se va a sentir el sabor a maíz, obviamente, o al arroz. Entonces yo lo que quiero es sentir el sabor de la yuca. Voy a, como ya vieron, mi mano es pequeña, entonces nosotros lo vamos a hacer en esta parte de acá. Lo que agarra el puño. Y vamos a formar una tipo de tortilla. Y luego lo ponemos. Con mucho cuidado para que no se queme, porque es un aceite muy caliente. Les voy a explicar sobre la miel de panela o de piloncillo. Ya está. Cuando está, cuando ya esté deshecho la panela o el piloncillo. Es ahí donde apagamos el fuego y esperamos pues a que estén los nuevados de yuca. O cuando nosotros le queremos agregar. Pero esto ya está. No lo dejamos hervir mucho. Si no, hasta que se haya deshecho la panela. No se mueve para nada cuando está cociendo, cuando está ahí en el agua. No se mueve el piloncillo. Solamente se está dejando él solo para que se deshaga. Aquí están ya saliendo los nuevados. Ya les estoy dando vuelta. Ustedes le pueden dar vuelta con una espátula. Con lo que les salga más fácil. Yo con un tenedor. Acá está. Aquí se están formando. Tienen que quedar doraditas y crujientes. Aquí ya salieron algunos nuevados. Y ya los probé y ya están ricos. Deliciosos. Así es que ustedes yo los invito a que lo hagan. Ahora ya salieron nuestros deliciosos nuevados de yuca. Esto se come entre el almuerzo y la cena. Son unos snacks o meriendas salvadoreñas. Acompañados de un chilate. Si no hay chilate, pues un café. Pero yo así me lo voy a comer ahorita. Y lo puedo chuponear acá con la miel de pilón o de panela. Y así que buen provecho a usted. Que lo va a hacer. Y que va a disfrutar esta deliciosa receta. Sin palabras. Les quiero mostrar. A la orilla se siente un crocante de la yuca. Pero miren aquí en medio. El en medio. Acá. Esto. Está suave. Y aquí es un crocante. Entonces empezamos con el crocante y terminamos con suave. Y la deliciosa jalea. La miel tiene ese olorcito de la anís y de la canela. Que resalta el olor de la panela. Así es que yo me quedo aquí disfrutando estos nuevados. Sin antes decirle que le den like con la manita hacia arriba. A mi video. Y se suscriban a mi canal. Porque pronto estaré subiendo recetas salvadoreñas. Como también le estaré subiendo algunos jarabes. O almíbar. Para raspados. Para las personas emprendedoras. Que andan. Pues en las calles. Ganándose la vida. Entonces yo les voy a mostrar. Como hacer esas jaleas. O mieles. Que les salgan más cómodos. Nos vemos hasta la próxima. Soy Fede Navarro.